Buenas tardes a todos y a todas. Primero, empezaría por agradecer a nombre del rector de mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, que acaba de tomar posesión por un periodo de cuatro años, hace un par de semanas, y de mi decano, que en México le llamamos director de la Facultad de Medicina, que los dos hicieron posible en mi estancia aquí en esta reunión, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho interés. Este es el campus de la universidad nuestra, el campus de Ciudad Universitaria, es muy grande, tiene diez rutas de transporte interno, y esta es la fachada de la facultad donde nosotros estamos, la Facultad de Medicina, y he titulado esta presentación breve, Estrategias para la Enseñanza de la Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a tratar de ajustarme a los 15 minutos, pero ya vi que hay tiempos de compensación, como en el fútbol, al final del tiempo límite, luego suelen dar algunos minutos. Bien, el departamento, la universidad donde yo trabajo es una universidad grande en dimensiones, por necesidad. Tenemos un país muy grande, que después de Brasil es el segundo más grande de América, ahora tenemos alrededor de 127 millones de mexicanos, casi 10% de esta población es indígena, lamentablemente casi el 50% de la población es pobre, es un país heterogéneo. Tenemos en la universidad 357 mil estudiantes, distribuidos en 128 carreras, tenemos 38 mil profesores, de los cuales la tercera parte es profesor de tiempo completo, no sé aquí cuál es el equivalente de nombre, pero son profesores que se dedican exclusivamente tiempo completo a la universidad. El departamento a través del cual se propicia la educación en salud pública a los estudiantes de medicina de mi facultad es el departamento de salud pública. No es un departamento que tenga posgrados de manera permanente, pero sí tiene a su cargo la educación de pregrado. Los posgrados aparecen y desaparecen según la necesidad. Hemos tenido en el pasado varios posgrados, y cuando es necesario se crean, se generan de acuerdo a la planeación que tenemos en la UNAM, y pueden desaparecer. Pero el departamento da apoyo no solamente en la educación en salud pública a estudiantes de medicina, sino de otras carreras que también forman parte de la facultad de medicina que están ahí señaladas. Fisioterapia, ciencia forense, investigación biomédica y neurociencias, de tal modo que el departamento apoya la educación en salud pública de esas disciplinas. Hasta los neurocientíficos reciben salud pública, porque pensamos que para trabajar en el campo de la salud, se tiene que tener fundamentos de salud pública independientemente de cuál sea la actividad profesional. Nuestro departamento, el departamento de salud pública, se localiza en el último piso del edificio de gobierno, que es el que aparece ahí, de la facultad. Por eso decimos que nosotros estamos en el top, en la cima, en la cumbre de la gobernabilidad de la facultad de medicina. Bien, ¿por qué enseñar salud pública a los profesionales de la salud? Por lo tanto, voy a compartir con ustedes cuál es el posicionamiento de mi facultad respecto a por qué enseñar la salud pública a los estudiantes de las profesiones de la salud. Primero, pensamos que todo profesional de la salud debe aprender durante su formación, en el pregrado o licenciatura, los fundamentos de la salud pública. No tenemos la menor duda de eso. Ello contribuirá a su mejor desempeño en la práctica profesional, a la que se dedique, no importa, en el campo de la salud. Las competencias esenciales de salud pública, por todas conocidas, dominios y ámbitos, son una guía útil, no exclusivamente la única guía, pero son una guía útil para definir los contenidos y las prácticas de aprendizaje. Nosotros pensamos totalmente, tenemos ese pensamiento. Es deseable que todos los profesionales de salud apliquen los enfoques de la salud pública en su práctica diaria, porque están trabajando en salud. La enseñanza y práctica de la salud pública, al igual que la enseñanza y práctica de la clínica, brindan oportunidades para la educación interprofesional, para el trabajo en equipo. El trabajo en salud es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. Aquí presento a ustedes, solo para medicina, cuál es el plan de estudios que tenemos y cómo se va insertando la salud pública dentro de este plan. Tenemos un plan de seis años y medio para formar los médicos en esta facultad de medicina. La educación en salud pública y en las áreas académicas relacionadas con la salud pública, la damos a lo largo de la carrera durante los cuatro primeros años. Todos los años llevan salud pública, excepto el sexto, el quinto y el sexto año. El quinto está dedicado al internado médico, aunque llevan un par de meses de práctica comunitaria, ya no están bajo la tutela del departamento esa parte. Y en el servicio social, pues ya no estudian, sino practican la salud pública, porque en el sexto año tienen que dedicarse todo un año obligatorio, antes de la titulación, en todo el país, en todas las escuelas públicas y privadas, a prestar servicios a comunidades rurales, lo que nosotros llamamos el servicio social, que es una forma de retribuir a la sociedad que cooperó para la educación de los estudiantes de medicina y de otras áreas. Para nosotros es muy importante el servicio social. Entonces, ahí está dentro de ese plan de estudios incorporada la enseñanza de la salud pública y sus áreas relacionadas. El proceso para incorporar la salud pública en la licenciatura de medicina de la UNAM fue prolongado y no fue nada sencillo, de modo tal que pensamos que la primera estrategia para incorporar la salud pública en la educación de los profesionales de la salud es ser perseverantes, no hay más, ser perseverantes, muy consistentes en la idea de incorporar esta educación dentro de los planes curriculares. Hasta antes de 1974, nosotros teníamos un plan de estudios convencional, le he puesto tradicional para formar médicos, que estaba influido y sigue estando influido, influenciado por los pensamientos de Flexner que todos conocemos. Flexner fue un… el informe Flexner fue… pues muy… impactó mucho en la educación médica mundial, no solamente de Estados Unidos y Canadá, y nosotros no fuimos la excepción, nos dejamos influir por ese pensamiento flexneriano, y así fue hasta 74. Pero en 74, mi facultad puso en práctica un plan de estudios innovador, quizás algunos lo escucharon, lo conocieron, el Plan A36. Que este plan fue… dejó de ser tradicional y se incorporó conocimientos de la medicina social y de la medicina preventiva. En esa época estaba muy de moda el impulso a la enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas de medicina y de otras ciencias de la salud, de modo tal que ahí hicimos una dicotomía. Seguimos con un plan tradicional por una parte, para la mayor parte de los alumnos, pero quisimos probar con un plan experimental innovador, diferente, enfocado a la atención primaria y a la medicina preventiva, que le llamamos Plan A36. Así estuvimos con un plan dicotomizado, y esto fue muy exitoso, porque muchos de los egresados del Plan A36 ahora son sanitaristas y están dedicados a la atención primaria. Rompimos, pues, esa tendencia que era casi exclusiva hacia la especialización en ciencias clínicas. Después de un periodo, ya con una experiencia de varios años, en 93, volvimos a… eliminamos el Plan A36 e incorporamos lo que habíamos ganado con ese Plan A36, lo incorporamos a un solo Plan de Estudios, que volvimos a llamar Plan Único de Estudios de Medicina, donde ya incorporamos a la salud pública como disciplina, como formación formal, consistente, en todos los estudiantes de medicina. A partir de 2010, por la influencia del consenso de Bolonia, el Acuerdo de Bolonia, por la influencia todavía de Flexner, pero también por la influencia del modelo de determinantes sociales de la salud, cambiamos nuestro Plan de Estudios a un plan por competencias profesionales. Desde 1910 a la fecha tenemos nueve años ya con un plan por competencias, donde también están las competencias para la salud pública. Y ahora estamos, ahora mismo estamos en revisión de ese Plan de Estudios, de modo tal que, por eso pongo interrogantes, estamos en este momento debatiendo, el próximo año decidimos un nuevo plan, quizás vamos a hacer algunas modificaciones, algunos ajustes, y ahí pues vamos a poner mucho énfasis en incorporar de manera enfática todo lo que tiene que ver con responsabilidad social de las escuelas de medicina, social accountability, también la educación interprofesional, seguramente va a ser otra innovación, no es innovación porque ya la hemos venido practicando, pero la vamos a incorporar ya de manera mucho más formal, un nuevo reenfoque a la atención primaria de salud, una atención primaria renovada, y también vamos a poner mucho énfasis en la cuestión de calidad y a través de procesos de acreditación externos. La segunda estrategia, me parece a mí que vale la pena destacarla, es incorporar la salud pública en el Plan de Estudios como parte de las competencias profesionales. Si no, de otra manera no es posible que se incorpore la salud pública de manera formal en la educación de las profesiones de la salud. Nosotros hicimos eso, de las siete competencias que establece nuestro plan de estudios, una de ellas, la séptima competencia, de las ocho competencias, la séptima está dedicada justo a eso, a formar competencias en eso que está ahí señalado, salud poblacional y sistemas de salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La tercera estrategia, una vez que se incorpora la salud pública en las competencias profesionales del perfil del egresado, es incorporarla en el diseño curricular, en la malla curricular, que esa es otra etapa. Y ahí está señalado al lado derecho en rojo, la incorporación de la salud pública a lo largo de los cuatro primeros años de la carrera. En el primer año damos la introducción a la salud pública bajo el nombre de salud pública y comunidad. Después, en el segundo año, todo el año está dedicado a promoción de la salud, educación y prácticas de promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida. O sea, qué intervenciones en promoción de la salud se tienen que hacer desde la práctica médica a lo largo del ciclo de vida, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, adultos mayores, etcétera. Seguimos con otra, en el tercer año, con lo que tiene que ver con la interculturalidad y con algunas otras asignaturas como antropología médica, que están muy vinculadas con la salud pública. Y en el cuarto año se dedica a la parte de bioestadística y de epidemiología. Y con eso concluimos, pues, a lo largo de los cuatro años de la carrera, de los primeros cuatro años, la educación en salud pública y en sus áreas relacionadas. Esto es lo mismo, nada más está el primer año y segundo año destacándose en rojo, lo que se ve de contenido en salud pública para los estudiantes de medicina. Hecho esto, una cuarta estrategia es definir los objetivos y contenidos. Ya incorporamos la salud pública en las competencias, ya incorporamos la salud pública en la malla curricular, ahora hay que definir los objetivos y los contenidos de la salud pública. Y aquí están los objetivos de la salud pública para los estudiantes de medicina. Básicamente apuntan a capacitarlos, a que tengan competencias de hacer estudios situacionales de salud, de una comunidad, de cualquiera. Puede ser una comunidad rural, una comunidad urbana, una comunidad específica, por ejemplo, población escolar, una comunidad específica, por ejemplo, población de discapacitados, cualquier comunidad, es decir, un enfoque comunitario, un diagnóstico situacional de salud de una comunidad, cualquiera que ésta sea. Y también a que aprendan ellos a definir respuestas sociales o intervenciones desde la salud pública que se pueden hacer para mejorar la salud de la colectividad que han estudiado. Eso es lo que tratamos de lograr con este primer objetivo. Y en el segundo, pues ya la parte primera, el primer objetivo es de carácter conceptual, teórico, pero el segundo ya es de carácter pragmático, es operacional. Y por eso trabajan en la comunidad en el primero y en el segundo año, todos los años, hasta el cuarto año. Y el tercer objetivo es reflexionar críticamente sobre los problemas de salud. A lo largo de los cuatro años, gradualmente se les va introduciendo a que aprendan a reflexionar críticamente sobre los problemas de salud colectivos. La quinta estrategia es definir la metodología y las actividades de aprendizaje para la salud pública. ¿Cómo vamos a hacer o a facilitar el proceso de aprendizaje para los estudiantes? Como decía Freire, pues el aprendizaje es una actividad muy personal. Lo que tenemos que hacer como docentes es facilitar el aprendizaje. Nosotros basamos fundamentalmente esto que es muy conocido, los cuatro pilares de la educación definidos por la UNESCO y por un conjunto de expertos en educación. Y estos son tratar de que el alumno gradualmente aprenda a conocer, aprenda a hacer, aprenda a convivir y aprenda a hacer. Es decir, esto tiene mucho que ver con el desarrollo de competencias profesionales y como nuestro plan está definido por competencias, pues el modelo pedagógico tiene que ser muy congruente con el enfoque que tiene el plan de estudios. Es un plan por competencias. Dentro de las actividades de aprendizaje son muchas, son varias, son variadas. Es que tienen que ser muy variadas las actividades de aprendizaje. Entre ellas, las más importantes son estas. Revisión de las bases teórico-conceptuales, la revisión de las bases metodológicas de la salud pública, revisión de algunas herramientas e instrumentos. Acuérdense que estamos hablando de estudiantes de pregrado, no de posgrado, ¿verdad? Son alumnos de pregrado, pero a lo largo de los cuatro años de los primeros cuatro de la carrera nos permite utilizar esta pluralidad de actividades de aprendizaje. Discusión y análisis interdisciplinario de casos prácticos. Esta actividad es muy importante. Como nosotros tenemos estudiantes en la Universidad de Enfermería, Fisioterapia, Psicología, etcétera, traemos a la Facultad de Medicina a unos espacios apropiados, hechos para esta discusión, para que discutan desde la formación profesional, casos concretos de salud pública, problemas de salud pública, de manera interdisciplinaria. Ya hemos hecho, pues, algunas experiencias de aprendizaje interdisciplinario que ahora vamos a formalizar mucho más en la revisión del plan de estudios que estamos haciendo recientemente. También, entre otras actividades, el trabajo en campo en una comunidad específica, les asignamos a los grupos de estudiantes una comunidad específica, las tienen que estudiar, tienen que hacer su diagnóstico situacional y al final, formular estrategias de intervención para la propia comunidad, todo bajo la tutoría de los docentes. Más o menos, la tercera parte, ya decía, de nuestros docentes, son docentes de tiempo completo o exclusivo, de modo tal que tenemos, pues, el personal capacitado para hacer estas tareas que no son nada sencillas. Y presentar resultados de su diagnóstico situacional, como de las estrategias de intervención que ellos diseñan con base en el diagnóstico, presentan los resultados en foro de alumnos que tiene la facultad cada año. Son como congresos para estudiantes. La sexta estrategia es definir los criterios de evaluación para los estudiantes de medicina y en el campo de la salud pública, pero también para las otras asignaturas. De manera muy sucinta, nos basamos, recuerden que estamos hablando de un plan por competencias, de una metodología educativa por competencias, y entonces la evaluación también tiene que ser pensada en competencias. Y este es el modelo que nos sirve para hacer la evaluación. La pirámide de Miller, que fue hecha para los clínicos, la hemos ajustado y transpolado al campo de otras disciplinas que no tienen que ver nada con la clínica, sino a las ciencias sociales, entre ellos la salud pública. En este mismo sentido, la evaluación que hacemos para los estudiantes en las asignaturas de salud pública, tiene estos dos grandes componentes. El 50% lo asigna el criterio de los profesores, lo que ellos han visto de sus alumnos a lo largo de todo el año. El otro 50% es a través de un examen escrito. Y nosotros pensamos que los criterios de evaluación tienen que ser justos, y el 50% que asignan los profesores es con base en esto que aparece en la parte inferior, con base en el diagnóstico situacional que han hecho los estudiantes, la priorización de necesidades, y las propuestas de intervención para la población que han estudiado. Evaluamos esa parte, el 50%, el otro 50% se hace por escrito, tenemos una rigurosa evaluación, tenemos un análisis detallado de la evaluación, analizamos pregunta por pregunta, hasta el tiempo que duran los estudiantes para contestar sus exámenes, porque pensamos que esto nos sirve de retroalimentación para mejorar nuestro sistema educativo. Finalizo con esta lámina. Si no se circunscribe la enseñanza en salud pública a la formación de posgrado y a la especialización, el reto y la tarea de educar a los profesionales de salud son inmensos, porque pensamos que hay que educar a todos los profesionales en salud pública durante la licenciatura. Es indispensable que todo profesional de salud tenga una formación y los enfoques que solo la salud pública puede proporcionar. Dicha enseñanza les permitirá desempeñarse mejor como trabajadores de la salud y no solamente para atender la enfermedad. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.